Durante mucho tiempo fueron consideradas como tabú O incluso algo de lo que debíamos avergonzarnos Hoy en día todo el mundo ve las fantasías sexuales como algo natural y propio de la sexualidad de cada uno Cuando hablamos de fantasía sexual estamos hablando de que vamos a utilizar uno de los órganos más sensuales y más eróticos del cuerpo humano Que no es el glández, ni el pene, ni es el clítoris en la vagina La verdad es el cerebro, el cerebro realmente nos restapa trotito y nos hace un engranaje de las hormonas De salir para el torrente sanguíneo para que todo el cuerpo no funcione, es espectacular La razón para aceptarla sin renegar es que además de participar en nuestro equilibrio psíquico Alimentan el deseo, intensifican el placer y enriquecen nuestra vida sexual en pareja Cuando hablamos de fantasía sexual hablamos solo de eso, fantasía es algo que lo vamos a imaginar Yo puedo ser una fantasía sexual mía, puede ser que quiera tener sexo en la mitad de la calle a las 12 del día Pero esa fantasía es de que lo haga es muy diferente Aunque ninguna relación de pareja sana debería poner límites a la imaginación Es cierto que muchas fantasías sexuales pueden generar polémica por su naturaleza En el sexo para mí todo está permitido, pero toditito, 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 menos una cosa, lo que es prejuicio Si para mí estar desnudo y golpeando, me siento mal, me siento que me estoy azotando el cuerpo humano Estoy castigando a Dios, a la divinidad, a lo que quiero, no lo hago Pero si me siento, no, que loco, que por qué me estoy golpeando De pronto estudiamos y te enseño que en cada golpe que viene hay un poco de histamina La histamina va a competir con la adrenalina, la adrenalina, con la testosterona Y eso te causa más efecto de deseo sexual Pero eso no todo el mundo, y no todo el mundo lo sabemos Por eso tanto el prejuicio es la importancia Si hay una persona, si estar arrodillada, hacer el sexo oral a su pareja Si se siente humillado o humillada, no lo haga Pero no sexo oral, no, que cochino, eso es el guión No, bueno, vamos a estudiar, lavemoslo, limpiémoslo, pongamosle sabores Y podemos tener el sexo oral Entonces el prejuicio es lo único que no hay que pasar Cuando se trata de fantasías sexuales, debemos saber que en pareja Esta fantasía debe ser adaptada para dos Y teniendo en cuenta los límites de la otra persona Acuérdate, estamos hablando de pareja Pareja, estamos hablando de dos personas Y la justicia es para dos áreas Entonces si me pides a mí algo, yo también te voy a pedir algo a ti Entonces si yo solo dejo que él pida, él pide, él pide Y yo no le pido nada Entonces se va a seguir pidiendo cosas más importantes Cumpliendo sus fantasías, cumpliendo sus expectativas Porque aparentemente tú no las tienes Si tú no pides, es porque no las tienes Pero si tú las tienes Entonces si él me está pidiendo algo que A mí es un poquito difícil, ya, bacán, yo te lo hago Porque te gusta a ti, pero yo quisiera que tú me hagas esto Que a mí me gustaría verte a ti con esto El sexo es cuestión de negociar Y por eso es importante la comunicación Por eso volvemos a lo mismo Un buen sexo, una buena comunicación Una buena comunicación va y viene la intercomunicación Y todo pancha perfecto Entonces lo que te pide Si tú entras al juego de que ya Vamos a ver tus fantasías sexuales Yo pongo las mías, tú pones las tuyas Y se respeta O buscamos un punto intermedio Cintiana Veda, el Club de la Mañana